Con Luis Manuel, ¿cómo te sientes? Veo que caminas de un lado para el otro, para acá, calientes la voz. Me siento muy feliz de haber llegado hasta esta etapa de la voz. Ya me siento un ganador junto a mis compañeros. Este concierto de hoy quiero dedicar solo a mis padres en Pacas Mayo. No han tenido la oportunidad de estar conmigo en ninguna de estas galas. ¿Están contigo de corazón? Están presentes, no están presentes, pero están en mi corazón siempre, los amo. Esto es para ustedes y para la gente de Pacas Mayo con mucho cariño. Claro que sí, y yo quiero preguntarte una cosita. Ahora, obviamente como tienes responsabilidad con el grupo 5, ¿cómo haces con los entrenamientos para venir, para estar bien disciplinado? ¿Cómo manejas el tiempo? En realidad quiero agradecerles mucho a los dueños del grupo 5 porque me están apoyando bastante, me están dando permisos para esta etapa de la competencia. Te lo juro que no pensé que iba a llegar hasta acá, pensé que de repente podía eliminarme. ¿Qué, no? Es que en realidad cuando llegué a lo del casting... Elimiendo talento, por favor. Bastante talento, en realidad también en este etapa. En este etapa de la voz, así que quiero agradecerle a mi grupo 5, muchas gracias por los permisos. Claro que sí, apoyando al talento. Claro que sí, vamos a ver cómo te fue en el ensayo. Luis Manuel, ¿cómo van esas ansias para el día de hoy? Me siento muy feliz de haber llegado hasta esta etapa en realidad. Ya me siento un ganador igual que mis compañeros, solo estoy esperando este momento donde ya vamos a salir a romperla en el escenario y me ha tocado una cumbia muy bonita de Tony Rosado, de un gran intérprete de cumbia peruana. Así que voy a sorprenderlos a todos hoy día con este tema. Manuel, ¿cómo tomas el hecho de competir contra Joss y contra Selima? Con Joss y Selima hice buena amistad desde el inicio. Joss me hablaba mucho porque le gusta mucho la música del grupo en el que estoy y siempre me pedía algunos consejos con algunos temas. Esa es la mala lengua que por ahí tú te vas a un ladito a escuchar tu música y no le hablas mucho Selima. No, no, nada, no, así nos hablábamos. Lo que pasa es que me concentro bastante en mi tema antes de cantar. Entonces, mientras todos están jugando, chismeando, charlando, yo estoy calentando y escuchando mi tema. La gala de hoy día se la dedico a mis padres, que los amo mucho y son mi motor y motivo. Son gracias a ellos y a Dios que me dieron la vida y me dieron este don. A ellos se la dedico, los amo mucho, a mis padres y a mis hermanos hasta acá en mayo. Luis Manuel, súper sincero, nos dice, no pensaba llegar hasta aquí, pero está muy agradecido de estarlo. Tiene un talento increíble y vamos a escucharlo cantar una cumbia espectacular del equipo Mauricio Mezones. Pero eso será después del corte. Un ratito nomás, ya venimos hoy, noche de eliminación, cada vez más cerca a la gran final en dos días. No te puedes mover, ya venimos, cortito, te prometo. Vamos a escuchar la segunda voz del equipo Mauricio en este día de eliminación. Canta Pedazo de Luna, con ustedes la voz de Luis Manuel. Pedazo de Luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de Luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te anda buscando, te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás, te extraño cada día más y más. Pedazo de Luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Y para el norte del Perú, esto es Cumbia. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde, dónde estarás, mi amor? Te busco y no te encuentro. Pedazo de Luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, nada ha cambiado, mi corazón te anda buscando, te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás, te extraño cada día más y más. Pedazo de Luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás, te extraño cada día más y más. Pedazo de Luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Esto es Cumbia con Luis Manuel. ¡Luis Manuel! ¡Luis Manuel! ¡Lega en escenario de La Voz Perú! ¡Tremenda presentación! ¡Qué orgulloso va a estar el norte, Pacas Mayo, de tu trabajo, hermano! ¡Muchas felicidades! Me ha encantado cómo has coqueteado con la cámara, un crack, nuestro amigo del Steadicam, la cámara que está estabilizada, que la venga ahí a flotar. La has mirado como si fuera, hermano, realmente, la chica de la que le estabas cantando. Este, en realidad, me siento muy feliz, muy feliz de estar en esta etapa de la competencia. Todo esto lo aprendí acá. ¡Qué bueno, hermano! Gracias a los maestros, a los entrenadores, a toda la gente de producción, a todo el equipo de trabajo. Me encanta que lo digas así. En realidad, he aprendido mucho en todo este tiempo. Excelente. ¡Qué bueno! Imaginen, siendo profesional y lo dice así con toda humildad. Maestra Eva, ¿qué le ha parecido a usted esta presentación de Luis Manuel? Lo has hecho con una fuerza y has hecho pedazos de luz, muy bien interpretado, muy bien sentido. Te pasaste, Luis Manuel. ¡Excelente! ¡Muy bien! Te pasaste, te pasaste. Precisa, ahí la tienes para anotarla. Raúl, ¿qué te ha parecido la presentación de Luis Manuel? Una mezcla de pasión al cantar. La has vivido. Estás buscando, estás buscando esa final. Lo estás buscando y lo estás buscando a costa de tu talento, principalmente. Pero también algo que acabas de decir, que es tu aprendizaje. Y también, voy a insistir en esto que lo vengo diciendo. Tu capacidad mental para estar en cada cosa. Porque acá suceden muchas cosas. En un concierto también, pero de otro modo, una vez más distante. No están todas esas cosas recayendo sobre ti. Y tú has respondido en cada momento. Ha sido una actuación impecable, profesional. Ha sido una actuación... Yo no conozco mucho en el universo de la cumbia si hay un escalafón, si hay un orden, un ascenso en las cosas, que te hace pasar del integrante de una banda a un solista. No sé si existe eso. Pero si existe, yo lo que he visto es un solista. Alguien que domina todo. Espectacular. Gracias, Ernesto. Buenísimo. Efectivamente, pasan un montón de cosas aquí. Los bailarines, la música, las cámaras, que hay un montón. Y hay que mirarlas, hay que seducirlas. ¡Mari Carmen! ¿Qué te ha parecido? Luis Manuel, hoy te he visto brillante. Has salido con una luz, con una energía. En otros momentos puedo haber visto un poco de duda en tus ojitos. Hoy ha sido espectacular todo. Todo ha estado... No podía dejar de mirarte. Esa fuerza que te hice la maestra con la que cantaste, tu interpretación, tu baile, tu alegría. Has tenido las combinaciones perfectas. Eres un maestrito. Eres lo máximo. Excelente. Muchas gracias, Manuel. Felicidades. Un maestrazo. Maestrito. Maestrito. Mauricio. Que se lo decía con cariño, pero es un maestrazo. Es correcto, es correcto. Lo hace súper bien. Se ha notado, déjame decirte, tu mano, tu impronta ahí. He visto a Luis Manuel bastante más televisivo, si cabe el término. Cuéntame, por favor, qué han trabajado y cómo lo viste en esta presentación. Bueno, hemos trabajado un montón de cosas, un montón de cosas. Luis Manuel cada día crece más. Crece más y yo te felicito el manejo que has tenido. Cómo has manejado la interpretación. En tu interpretación se nota a Luis Manuel con influencias de... En la última parte donde hacías el raspado, con la influencia de Tony Rosado, influencia del grupo Guinda y también con tu personalidad que te ayuda a construir un personaje. Bien marcado el espacio, bien marcados los tiempos, la respiración bien hecha. Ya se nota toda la técnica, Luis Manuel. Sigue brillando, hermano, sigue brillando. Muchas gracias. Gracias por ponerme la más difícil. Muy difícil.